¡Woo! ¿Qué aventuras viviré? Con un libro volaré Que despertará sin fin Mi ilusión, mi afición, mi imaginación ¡Sí! Léeme un cuento para soñar Con un principio y sin final Yo una historia te voy a contar Lo pasaremos fenomenal Léeme un cuento para soñar Con un principio y sin final Yo una historia te voy a contar Lo pasaremos fenomenal Fenomenal Me gustan tanto los libros Que leo siempre en cualquier sitio En la cama o en la playa Y haciendo hasta el pino ¿Qué aventuras viviré? Con un libro volaré Que despertará sin fin Mi ilusión, mi afición, mi imaginación ¡Sí! Léeme un cuento para soñar Con un principio y sin final Yo una historia te voy a contar Lo pasaremos fenomenal Fenomenal Léeme un cuento para soñar Con un principio y sin final Yo una historia te voy a contar Lo pasaremos fenomenal Fenomenal Léeme un libro Léeme un libro Léeme un cuento para soñar Léeme un cuento para soñar Si lo pieces seule Léeme un cuento para soñar Pon mmm Suben Léeme un cuento para soñar